Donald Trump va a ser candidato a la Casa Blanca y va a serlo después de haber sido condenado por un tribunal. Es un caso sin precedentes. La reacción del expresidente tampoco es que haya sorprendido en exceso. Culpa al tribunal. Habla de que el juicio estaba amañado y de que todo es obra de Biden y de su gente que le persiguen porque lidera las encuestas para volver a ocupar el despacho oval. La condena deja grandes incógnitas de cómo va a afectar a su candidatura, a la candidatura de Trump para volver a ser presidente, si puede incluso ir a la cárcel. Soy Javier Atard y hoy es lunes, es 3 de junio. Los 12 miembros del jurado han encontrado culpable a Donald Trump de los 34 cargos, 34, a los que se enfrentaba en una corte de Manhattan, con lo que Trump se ha convertido en lo que en Estados Unidos se denomina criminal convicto. Pablo Pardo es el corresponsal del mundo en Washington. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal Javier? ¿Cómo estás? Pablo, es la primera vez que un expresidente americano es condenado en un juicio penal y puede además que no sea la última porque tiene otros tres juicios pendientes. En todo caso, como noticia y por lo que significa, esto es una auténtica bomba. Sí, efectivamente, es una cuestión que no tiene precedentes. Ningún presidente ha sido condenado, ningún presidente siquiera ha sido imputado. Bueno, está el caso del presidente Grant, en torno al año 1870 y algo, que fue detenido pero por violar los límites de seguridad o los límites de velocidad en su cargo de caballos. Es lo más cercano que hay y evidentemente pues no tiene más que un carácter anecdótico. No solamente es importante sino porque es que además el hecho de que Trump vaya a ser el candidato republicano indica que el próximo jefe de estado y de gobierno de Estados Unidos puede ser una persona que es un delincuente sentenciado en firme por un tribunal, aunque después apele, lo cual es una situación no ya sin precedentes en el caso de Estados Unidos, sino con, que yo sepa, muy pocos precedentes en el mundo. Ahora mismo Trump es un hombre libre, pero quedan algunas preguntas en el aire. Sabemos que es culpable, eso está claro, de delitos de falsedad documental, fraude fiscal y violación de las leyes que regulan las campañas electorales. Aunque la pena, esto no lo sabemos todavía porque se conocerá el próximo día 11 de julio. ¿Cuál puede ser esa pena? Pues desde una multa a la libertad condicional o a prisión incluso. Hay que tener en cuenta que el condenado, que Trump tiene 77 años, porque este es un factor que juega siempre a la hora de una decisión como esta, junto a, por ejemplo, también la ausencia de antecedentes. ¿Hay posibilidades, Pablo, posibilidades reales de que Trump vaya a prisión? Normalmente, y particularmente en el estado de Nueva York, en este tipo de casos, y sobre todo cuando el que los comete los perpetra por primera vez, no se suele condenar a cárcel. La mayoría de los expertos dicen que los cargos en su contra supondrán unos cuatro años de cárcel, cuatro años máximo. En el caso de Trump hay otros condicionantes. Por un lado está el hecho de que es una figura pública y también otros condicionantes que los jueces suelen tomar en consideración. Es decir, si el acusado puede volver a cometer este delito u otros delitos de la misma índole, o si, digamos, el hecho de que no se le condene puede transmitir a la sociedad la idea de que perpetrar estos delitos no está penado por el sistema de justicia. Todos estos factores juegan. Parece poco probable que Trump vaya a ser condenado a cárcel, pero legalmente existe esa posibilidad y, en último término, todo depende de una persona que se llama Juan Merchan, que es el juez del caso. Con lo cual, hasta el día 11 de julio, vamos a tener que estar esperando. Claro, llevamos aquí un rato hablando, pero no hemos entrado en las interioridades de un caso que la verdad es que es bastante peculiar. Mezcla desde una infidelidad a una actriz porno, una compra de un relato y, por supuesto, mucho dinero, evidentemente. Detrás de todo está Stormy Daniels. Te preguntarás quién es. Sácanos de dudas, Pablo, quién es Stormy Daniels. Stormy Daniels es una actriz pornográfica. Bueno, es también guionista, aunque yo no sé muy bien cómo somos guiones de las películas porno, y también es directora. Entonces tenemos, de un lado, a Stormy Daniels, actriz porno, y del otro lado a Donald Trump, multimillonario, archifamoso. ¿Qué pasó entre ellos? ¿Cuál es la conexión? Pues es una relación sexual. En el año 2006, durante un campeonato de golf benéfico celebrado en el estado de Nevada. Aquel día Trump le promete incluso participar a Stormy en El Aprendiz. El Aprendiz era su programa, su show de televisión, lo que convierte esta historia en sexo a cambio de una oportunidad profesional. Bueno, la cosa queda ahí, ¿no? Lo del Aprendiz, pues no va a ningún sitio, pero entonces Trump, años después, decide presentarse a presidente, como todos sabemos. Pablo, ¿qué es lo que pasa entonces? Trump se dedica, con la ayuda de un empresario de los medios de comunicación, David Pecker, buscar a todas las amantes que Trump ha tenido y ofrecerles dinero para que le cuenten en exclusiva su historia con Trump. Una vez que las mujeres cuentan su historia, cambio de dinero, Pecker no las publica, sino que se las queda y digamos que las mata. En el caso de Stormy Daniels le paga 130.000 dólares, que al cambio actual son 120.000 euros. Al mismo tiempo estos cheques, este dinero que va a Stormy Daniels, no queda registrado ni como pagos a Stormy Daniels, sino que quedan registrados como pagos a un asesor legal de Donald Trump, que se llama Michael Cohen, y tampoco quedan registrados como gastos electorales. Esta es la gran cuestión, esta es la gran clave del caso. Porque claro, Trump paga estos 130.000 dólares para que la gente no sepa lo que él estaba haciendo cuando Melania estaba con el bebé. Y Trump es la base de su candidatura, pues digamos que es la defensa de los valores tradicionales, conservadores, etcétera. Entonces, digamos que la interpretación que hace la justicia es que este es un gasto electoral, fiscal, porque la motivación es precisamente que esto no salga en las elecciones. Y esta es la clave, digamos, del caso. Es decir, falsedad documental, porque digamos que se falsifican pagos para que no queden registrados ni para Stormy Daniels, ni para la hacienda de Estados Unidos, ni para la Comisión Electoral Federal. Fraude fiscal, por esta misma razón, y lo más importante, digamos, fraude electoral o violación de la regulación de las leyes de las campañas electorales. Demos un paso más hacia las consecuencias que puede tener la condena que Pablo acaba de explicar de dónde viene. Lo primero que hay que decir en este caso es que un condenado puede ser candidato a presidente sin ningún tipo de problema. No hay, digamos, nada que lo prohíba, con lo cual Trump tiene ese camino libre. Presidente se puede ser incluso desde la cárcel, mientras la condena no sea por insurrección, aunque este extremo, el de la prisión, pues parece, como estamos viendo, poco probable. Lo que no podría hacer Trump llegado el caso es indultarse a sí mismo como presidente al ser esta condena de un Estado y no federal. La sentencia por el caso Stormy Daniels no va a ser definitiva hasta el año 2025. Trump, además, pues va a apelar y sobre las consecuencias inmediatas. La pena se le va a comunicar a pocos días de la convención republicana, la convención del Partido Republicano, que le va a nombrar otra vez candidato a la presidencia. ¿La condena, Pablo? ¿Le hace daño a Trump o, de alguna manera, también, pues, le refuerza ante los suyos? Para una hipotética vuelta a eso, a la Casa Blanca, porque enseguida Trump ha tirado de manual populista, digamos, presentándose incluso como un preso político. ¿Cómo le puede afectar a la campaña de Trump esta situación, esta condena? ¿Qué impacto puede tener en unas elecciones en las que, en este caso, parte como favorito? Donald Trump es un agujero negro, una cosa que desafía todas las leyes de la física, de la política. Otra dimensión. En teoría, esto debería ser un golpe para sus aspiraciones presidenciales. Las encuestas llevadas a cabo hace meses, cuando se empezaron a plantear los juicios contra Donald Trump, indicaban claramente que una gran parte de los votantes indecisos votarían o retirarían su apoyo o retirarían cualquier posibilidad de darle apoyo a Donald Trump si fuera condenado en alguno de los cuatro procesos legales que tiene en su contra. Por esto, precisamente, Donald Trump está tratando con éxito de usar todos los recursos legales para aplazar los juicios, aplazar los juicios, aplazar los juicios. Pero, digamos, en teoría, según las encuestas, esto debería ser malo para Donald Trump. Ahora bien, la página web de la campaña de Donald Trump, dos horas después de que se anunciara la sentencia, se cayó. La web se cayó porque era tal la cantidad de gente que estaba entrando para dar dinero que, bueno, pues el sistema informático se vino abajo. Con lo cual, ¿qué impacto va a tener esto? Pues es que no lo sabemos. O sea, a mí, a un nivel personal, no me extrañaría que tuviera un impacto limitado, muy pequeño, porque Donald Trump desafía todas las leyes y todas las convenciones de la actividad política que conocemos. Habrá que esperar a ver cómo, qué dicen las encuestas, pero nadie sabe cuál puede ser el impacto. Lo veremos con el paso del tiempo, como veremos finalmente cuál es esa pena para Trump. La cita con las urnas será el próximo 5 de noviembre, martes, por supuesto. Pues, Pablo, gracias por explicarnos este caso y por ayudarnos a entender cuáles pueden ser las consecuencias. Muchas gracias a ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que tienes la opción de suscribirte. Pablo Pardo, desde Washington, ha hecho posible hoy este episodio. Mañana será martes y aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias por estar al otro lado y saludos de Javier Atar. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.